Cuando hablamos de la felicidad en el trabajo nos estamos refiriendo no a una responsabilidad que tienen las personas, sino a un compromiso genuino que tienen las organizaciones por los individuos que trabajan. Esto específicamente lo hemos traducido en mayores recompensas por el esfuerzo que dedican, mayor autonomía y control frente a sus actividades y la capacidad de desarrollar todo su potencial con la compañía y el apoyo de la organización. Gracias por ver el video.